... Bienvenidas, bienvenidos a Ni Más Más Ni Más Menos... ...el programa de igualdad que presento yo, Rosario... ...y que lo hago gracias al apoyo de dos equipos... ...el de Eñerradio, un proyecto de la Asociación Cultural Eñetevi... ...y el apoyo de mis compañeras de la Asociación Feministas de Pueblo. ...y la suavidad del viento y la suavidad de la... ...estamos con vosotras y vosotros todos los jueves a las 11 de la mañana... ...en el 107.9 de la FM y a cualquier hora del día... ...en las plataformas de podcast y en las redes sociales. Nos vais a encontrar en la web de Eñetevi, en Youtube, en iVox... ...en Spotify, en Facebook, en Twitter... ...ay no, que ya no se llama Twitter, que se llama X... ...en fin, que si nos buscáis, nos encontráis. Si nos escuchasteis, la semana pasada estuvimos hablando... ...con la plataforma 8M Sonseca, pero nos quedamos a medias... ...es decir, no nos dio tiempo a poner toda la entrevista... ...porque, afortunadamente para ellas y para nosotras... ...hablamos largo y tendido sobre sus actividades y sobre el feminismo... ...así es que hoy vamos a completar aquella entrevista. También dijimos que tal vez tendríamos hoy un debate... ...pero no ha podido ser, el debate será para la semana que viene... ...y hablaremos, si nada ni nadie nos lo impide... ...sobre las violencias machistas... ...puesto que nos acercamos al Día Internacional de su eliminación. Para nuestra sección de referentes hoy hemos elegido a Margaret Mead... ...antropóloga y poeta estadounidense que nació en 1901... ...y puso en entredicho la visión sexista-biologicista de las ciencias sociales. Por eso nos alegramos de que hayáis elegido nuestra compañía... ...y os animamos a dejar vuestros mensajes en el WhatsApp 6411-298-29. Desde la emisora de Eñerradio os saludamos quienes intervenimos... ...de forma directa o indirecta en la producción y divulgación del Ni Más Más. Somos Antonio y Paulino en las redes sociales y la programación horaria. Julia en las elecciones musicales. La asociación Feministas de Pueblo en los contenidos. Y yo misma, que soy la que pone la voz. Gracias a todas y todos vosotros por estar aquí. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno. Decía que la semana pasada dejamos a medias la entrevista con la plataforma 8M Sonseca. Así es que hoy vamos a completarla. Teníamos al otro lado del micrófono a Sagrario, a Ruth y a Hernán. Y estábamos hablando de la participación de la gente en las actividades de los colectivos feministas. Por eso, hoy vamos a empezar dándole la palabra a Ruth en cuanto terminemos de escuchar estos minutos musicales. Vamos allá con Ruth. Dentro, audio. Damos la palabra a Ruth, que todavía casi que no nos ha dicho nada. Estábamos hablando, sí, de la participación. Cuéntanos. Sí, bueno, lo que quería comentar era, bueno, tengo dos puntos de vista. El primero es que como persona que, bueno, podría llamarme inmigrante, que ha migrado desde España hasta Francia, hay muchísima diferencia, podría decir, con respecto al feminismo, que quiere decir que aquí, por ejemplo, el feminismo está presente. Bueno, básicamente hay veces que es invisible, como en todas partes, pero sí que la gente hace muchísimo hincapié en el tema de las manifestaciones, actividades. Por ejemplo, ahora mismo con el tema de Marruecos, con el terremoto, pues hay una asociación de feministas que se han asociado con esta asociación de Marruecos para enviar ropa y, por ejemplo, enviar también psicólogos. Y eso se ayuda, sobre todo para las mujeres. Mi otro punto de vista es como, básicamente, persona racializada, bueno, y básicamente mujer también, hay que intentar abolir el tema de la multidiscriminación. Porque mucha gente no ve el hecho de que, por mucho racismo que haya, también, como mujer que soy, puedo sufrir machismo. Y en mi caso, podría decir que es en aumento porque las personas negras, sobre todo las mujeres, somos muy sexualizadas y, bueno, es así, es así, desgraciadamente. Yo pienso que se podrá cambiar algún día, pero es básicamente la mentalidad patriarcal de algunos hombres blancos, básicamente. Sí, es verdad. Se tiene a la mujer negra como un símbolo sexual, es verdad. Sí, 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 sí. Y, bueno, uno de mis objetivos de estar en esta asociación, aunque sea a distancia, es, sobre todo, que sea visible. Que, poquito a poquito, se vaya mostrando también al colectivo racializado, al colectivo islámico y así. Muy bien. ¿Y lo estáis consiguiendo en Soseca? ¿Tenéis actividades en ese sentido? ¿En Soseca hay mucha migración? Yo podría decir que sí, hay muchísima cultura árabe, hay muchísima cultura, pues, negra, podría decir. Y sí, la verdad que sí, incluso hay, está la cultura asiática también. Es multicultural Soseca. Pero eso no quita, perdón, eso no quita que siga, que no siga existiendo el racismo, porque desafortunadamente, cuanto más colectivos hay, el racismo aumenta más. Y probablemente también influya el giro político que está tomando, que está sucediendo en España, ¿verdad? ¿Tenéis algo que decir sobre esto, sobre el giro político? Continúo hablando. Bueno, yo podría decir, bueno, es que Soseca, aunque lleve dos, tres años viviendo allí, está muy claro que es muy de extrema derecha, si se podría decir. Partidos como Vox, por ejemplo, pues, sigue estando en la mente de la gente y por muy multicultural que sea Soseca, pues, sigue habiendo un pensamiento radical. Soseca siempre ha sido, bueno, creo yo, que siempre ha sido una población con mucho trabajo, que ha dado mucho trabajo, entonces ha rutinado a mucha gente que ha venido de fuera a trabajar a Soseca. ¿Y eso no ha permitido que haya como una más diversidad y más tolerancia a nivel político y cultural? Bueno, yo sí que podría poner el ejemplo de mi prima. Mi prima ahora mismo está trabajando de la viuda y, a ver, es verdad que sí que hay trabajo para todo el mundo, que aunque den trabajo y den oportunidades, como el ejemplo de mi prima que he puesto, de que están de la viuda ahora mismo, que eso no quita que en algún momento de mi vida, si vuelvo a Soseca a visitaros, que no vaya a sufrir algún insulto racista. Ya, entiendo. Hernán, ¿quieres comentar algo? Luego también, en Soseca, yo por lo que voy a percibir del público, a ver, ya no solo el tema político, ahora sí es cierto que está gobernando PP y Vox si ya hemos tenido algún que otro episodio con ese partido, hacen, y creo que es también lo que confunde a la gente, a día de hoy hay un discurso en la política y en la sociedad que confunde mucho. En primer lugar, está descontento con la política de toda la población de España, lo cual evita significarse políticamente, y también que haya partidos políticos que pelean por las personas LGBTI, por las mujeres, que hablan constantemente de la problemática de las mujeres, a la hora de conciliar su vida laboral con vida de cuidados, por ejemplo, con sentimiento sexual y demás cosas que también se hace con la lucha feminista y estos movimientos sociales que intentamos amparar en plataformas Soseca, pues hace que la gente vincule eso con política y piense, yo es que prefiero no ir a esta cosa o prefiero no mostrarme por el feminismo porque no soy de este partido. Y sin embargo, encontramos partidos que han hecho, o sea, no te van a reconocer nunca en la vida, que han hecho actos, que han ido en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas migrantes, que se le han puesto más barreras a la hora de acceder a servicios sanitarios, a la educación, con las personas LGBTI y lo mismo, nunca te van a reconocer esos partidos políticos que lo han hecho, pero sus actos hablan por sí solos, sin embargo te van a vender un discurso de no, 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 pero es que en nuestro partido también hay gente así, ¿cómo vamos a ser discriminatorios? Si tenemos negados en nuestro partido, encima hay que darles las gracias. Entonces la gente está muy confundida, la gente no tiene por qué saber lo que es la interseccionalidad, lo que es el consentimiento, qué diferencias hay entre el no es no y el solo sí es sí, o sea, también esto del activismo es una cosa que se aprende a base de voluntad, no lo hace sabiendo. Entonces la gente está muy confundida y prefiere quedarse en su casa viendo un TikTok de una chica feminista, que eso está muy bien también, hay un trabajo de activismo en redes sociales muy bonito, pero lo que queremos decir también es que entendemos que en cierto modo la gente rehúse o sea reticente de ir en su pueblo a ciertas cosas y quedarse en su casa, porque encima además en Sonseca impera la ley del pueblo de pasar desapercibido, porque como hay poca gente, con nada es muy visible. Sonseca aparte de que tiene... Eso pasa en todos los pueblos. Pues, pero a ser breves, ya no es que Sonseca también haya problemas de racismo, que yo he podido ver con mis propios ojos, y que sobre todo impera el pensamiento, sobre todo que ha influenciado por la cultura religiosa, la cultura sobre todo cristiana. Aunque sea mucha gente, no te creas... Yo percibo que hay gente que más o menos se deja llevar por ese pensamiento más o menos conservador, lo que hay gente que le interesa a estos temas, pero que permanece más bien en el anonimato. Luego también Sonseca tiene fama de que es un pueblo que hay muchísimas personas LGBTI en el armario, que no se quieren manifestar en estos temas por vergüenza, por el que dirán. Entonces, es complicado aglutinar a gente, sobre todo también si no nos ven, que esto mueva a las personas, ¿sabes? A fin de cuentas siempre ven a los mismos. ¡Gracias! 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 Y bueno, salir a la calle y manifestar públicamente tus ideas, sobre todo en el mundo rural, siempre ha sido polémico, ha sido difícil, porque en el mundo rural nos conocemos todo el mundo. Sin embargo, seguro que ahí tenéis suficiente gente. ¿Cuánta gente sois en la plataforma? Pues hablamos de un grupo pequeño, de cinco personas en la comisión, que somos activos, más o menos como dice Hernán, cualquier actividad o cualquier planteamiento de cualquier cosa que vas a hacer necesita una exhaustiva preparación y no es fácil ni conciliar cómo reúnes las posibilidades de ciertas personas para hacer algo o cómo simplemente para proyectar una película tienes que hacer cantidad de email para pedir derechos de autor, para pedir, bueno, es un ejemplo de decir que una actividad concreta te lleva mucho esfuerzo relativo, tampoco es que sea ninguna cosa, pero sí que te tienes que poner a ello y no dejar porque tienes una perspectiva de fecha, es lo que quiero decir. Entonces, todo lo que es organizativo también es pesado en el sentido de dedicarle un tiempo. No quiero decir que sea una cosa súper difícil ni nada de eso, pero sí que lleva su tiempo. Pero eso es lo que decía, en la comisión somos cinco personas, luego después en el otro chat somos, me parece, unas 15, no estoy segura ahora mismo del número que estoy diciendo, pero bueno, la historia es que cuesta o nos está costando renovar la participación muchas veces, aunque nosotros estamos orgullosos de tener gente joven, yo por lo menos no estoy, de que haya gente joven que quiere y desea participar, pero estamos en lo que decíamos antes con lo que decía Hernán, ¿no? Es complicado, puesto que la vida material de la gente joven no se desarrolla en el pueblo, se desarrolla afuera muchas veces. Aquí están los fines de semana y no siempre, ¿no? Entonces, esto es una cosa que en los pueblos va a seguir pasando porque tampoco tenemos alternativas claras de trabajo para la gente joven. Entonces, esa es otra de las cuestiones que en las instituciones tendrían que plantearse, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo son los que retienen y hacen a la juventud quedarse en los pueblos? Porque los pueblos son atrayentes por muchas cosas, pero si no se tiene trabajo, pues es muy difícil que la juventud se quede y ya está, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos cerca Madrid, de que tenemos cerca Toledo y de que tenemos cerca hasta Ciudad Real, pensándolo, estamos en mitad de camino. Pero bueno, eso es lo que somos, así es como funcionamos, es decir, nosotros nos vemos cada vez que estimamos que es necesario vernos para preparar la actividad que hayamos pensado hacer, ponemos en común nuestros análisis, nuestras formas de ver en esos momentos las discusiones. Si ahora el tema de, pues merece la pena discutirlo, pues lo mismo hablamos y qué se puede hacer sobre eso, pensando también ya en el 8 de marzo incluso, ¿no? Y en el 25N y en otros momentos. Eso se iba a preguntar. ¿Cuáles son vuestras actividades principales? Para quien nos esté escuchando y sea de Sonseca o se acerque de vez en cuando a Sonseca y quiera participar con vosotros, ¿qué actividades hacéis y cómo pueden llegar hasta vosotros? No, vamos, yo creo que lo he comentado antes. Nuestras actividades principales están en torno a tres fechas. Una es el 8M, otra es ahora la Semana de la Juventud, que suele ser en agosto y a finales de agosto, y luego después en 25N. En torno a esas fechas hemos siempre preparado alguna actividad. Y algunas de carácter más de intervención en el espacio público, otras más de carácter formativo y otras simplemente divulgativo, ¿no? Depende. Lo que está claro para mí es que, como ha manifestado Hernán, tenemos en contra ahora las instituciones locales en muchos casos. Y cuando digo en contra es con un pensamiento claro de retroceso frente a estos temas. Y entonces tenemos primero que estar cuestionando, contestando el malhacer de las propias instituciones, ¿no? Porque llegan al ayuntamiento y lo primero que quitan es un cartel que está puesto en la puerta del ayuntamiento que dice todas las mujeres, todos los derechos, todos los días. Y lo llevan al centro de la mujer, que es como decir esto es cosa de mujeres solo, ¿no? No de todos, sino y todas. Entonces, te dicen que van a poner la bandera de LGTBI durante toda la celebración del orgullo y te la ponen dos días y la quitan enseguida. Tenemos que estar continuamente pendientes de la actuación de las instituciones locales porque, en definitiva, también son las instituciones locales las que son responsables de que se respeten las leyes que tenemos todos los españoles, ¿no? Entonces, no podemos consentir en ningún momento ir para atrás, sino trabajar en el ir hacia adelante. Y yo creo que esa es una perspectiva también que tenemos que plantearnos. ¿Cómo vamos a hacer para intervenir? Que no hemos dejado nunca de pensarlo, pero ¿cómo vamos a intervenir más en el futuro? Dado que ahora tenemos un ayuntamiento que trabaja en contra, porque sí que es verdad que en Sonseca hemos tenido ayuntamientos mayoritariamente siempre de izquierdas, salvo en dos legislaturas de toda la etapa democrática, unos cuatro años en otro tiempo y ahora. Entonces, sí que tiene un impacto sobre la gente, sobre la manera de manifestarnos en la calle. Todo eso tiene un impacto muy grande. La gente tiene miedo de significarse en política también porque esa es otra cosa que yo quiero dejar claro, porque hay mucha confusión, como decía Hernán. La política no es solamente la política partidista. La política es aquello que hacemos todos los días para crear convivencia, crear comunidad y crear derechos, o generar derechos, o mantenerlos o mejorarlos. Y bueno, eso no tiene por qué ser desde un partido, es lo que quiero decir. Puede ser perfectamente desde una asociación o de un colectivo como nosotros. Y la gente tiene que entender que solo desde la participación consciente y activa podemos lograr esos cambios más allá de la división que puede existir partidista. Y yo creo que ese es el camino. El camino es hacer entender que no trabajamos por ningún partido, trabajamos por los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, los derechos humanos de cualquier tipo de etnia o condición social y de los colectivos LGTBI y trans que tienen muchas dificultades para vivir libremente su sexualidad y su libertad personal. Muy loable ese objetivo. Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, lo que cambia es la política. Ni más más, ni más menos. El programa de igualdad de Eñe Radio. Decir también que nos pueden encontrar en redes sociales como Plataforma H&M Sonseca, tanto en Instagram como en Facebook como en el Gmail también. También nos puedes hablar del ámbito geográfico que abarcáis. ¿Estáis solamente en Sonseca o tenéis una extensión más amplia? Bueno, de momento solo en Sonseca, aunque eso no significa que también nos personemos en Toledo para acompañar las manifestaciones que hay en Toledo. Y bueno, pues también hemos tenido relaciones con otros grupos y también, digamos, estamos abiertos y abiertas a ir a otros pueblos para colaborar. Hicimos como una jornada de reflexión previa a las elecciones generales. Es una asociación, digamos, a nivel estatal, pero que su delegado de Castilla-La Mancha vino a Sonseca para apoyar y dar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo a nivel sociopolítico en España, que es una asociación de familias con menores trans. LGBT Torrijos también vino. La asociación de mujeres de negro contra la guerra. Feministas de pueblo también vino, que es una asociación regional. Y nos vino también partidos políticos que hicieron que su trayectoria está marcada por la defensa de los derechos humanos, incluyendo feministas, LGBTI, antirracistas, etc. En redes sociales también estamos en contacto y, digamos, somos conscientes de que debemos conocernos entre asociaciones y grupos de otros pueblos para apoyarnos mutuamente. Sí, muy bien. ¿Y con las instituciones qué tal os lleváis? A ver, esta es una opinión personal mía, ¿vale? No de plataforma Cheperson Seca. A mí personalmente siempre me deja que desear las instituciones. O sea, realmente no representan el posible compromiso que dicen tener con estos movimientos sociales, obviamente en campaña electoral. Luego realmente a la hora de hablar con estas personas son muy reticentes, tienen miedos, que a ver, no condeno que tengan miedos, me parece normal y humano tener miedo, pero el cómo gestionan ese miedo y el cómo deciden actuar frente a ese miedo, luego realmente es, o sea, no toman voz, no se posicionan y como les he dicho en varias ocasiones, si pretendes defender las causas hay que tomar una postura, hay que arriesgar y eso significa que te aplaudan y que también a la vez te lo hagan pagar en las urnas. Pero si dices ser defensor de cierta causa, defensor a nivel partido me refiero, hay que tomar posición y postura. Entonces, muy decepcionado. Luego actualmente con el partido que nos gobierna, Pepe y Vox, bueno, con Vox no hemos tenido relación, es cierto, Izquierda Unida sí hemos tenido relación y bueno, aparentemente siempre nos acude o como que se hace eco, a lo mejor. A ver, a nivel personal, yo mi relación con los partidos, con Vox directamente no me he relacionado, creo que su discurso es evidente que no va a tomar ningún tipo de acción en estos y si la tumba va a ser negativa sobre estos movimientos. Con Izquierda Unida, en general, es cierto que nos apoya, nos difunde las actividades, nos han llegado a acudir las actividades, participan, están interesadas en estas actividades, pero es cierto que a nivel institucional yo creo que no han tenido a lo mejor una decisión relevante porque, bueno, los partidos majoritarios siempre son OPP o PSOE. Respecto a PSOE, tengo una gran decepción a nivel local y a nivel general. A nivel local hemos tenido alguna que otra persona, en concreto una persona que es cierto que se ha sentado con nosotras a escucharnos y a recoger nuestras peticiones, pero luego a nivel de decisiones institucionales sí nos han dejado el espacio, nos han acudido, pero la verdad que sus actos no han representado su supuesto interés por movimientos sociales. La verdad, creo que ha sido un PSOE que no ha estado a la altura del PSOE que a lo mejor pudo alegrarme en 2005 cuando legisló a favor de los derechos LGBTI, pero creo que la verdad que últimamente la postura del PSOE a mí me decepciona bastante. Pepe, me parece la verdad que, bueno, de boca acude a los actos institucionales, a lo mejor te puede acudir a algún que otro acto, pero la verdad que luego, bueno, pues, personalmente no me genera confianza y menos ahora que está gobernando con un partido que es negacionista de la violencia machista y que es muy reacio a mostrar cualquier gesto de inapoyo al antirracismo, al colectivo LGBTI, es más, hasta incluso su discurso, precisamente hay gran parte de discurso de hoy que nosotros como activistas luchamos en contra. Creo que a nivel institucional, en general, siempre se hace mucho menos de lo que se promete, mucho menos. Mucho menos. Con Podemos, por ejemplo, nos hemos llegado a tener relación en institucional porque no ha llegado a estar en ninguna institución y, bueno, pues, es cierto que ha habido gente que es simpatizante que ha acudido y que se ha hecho eco de nuestros mensajes. Quiero añadir que, aunque es como dice Hernán en su opinión personal, yo tengo la misma visión prácticamente. O sea, yo creo que, en principio, no sé por qué todas las mujeres o todos los hombres que forman parte de esos partidos no están en los movimientos sociales, ¿no? Porque deberían de estar también para luchar por el mantenimiento de las leyes que se generan y los derechos que conllevan, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado tener a muchas mujeres, tanto hombres de Izquierda Unida y del PSOE y de cualquier partido, ¿no? Pero no participan porque su esquema está centrado únicamente en las instituciones y les cuesta mucho entender que hay que bajar las cuestiones de derechos conseguidos a educación profunda y de toda la población para que se hagan efectivos reales porque no queremos solo derechos escritos, queremos derechos vividos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo que la gente lo entienda porque no es lo mismo que haya escrita una ley que se viva esa ley, ¿no? Que se aplique en condiciones, claro. Que se aplique en condiciones y que se pongan todos los recursos en marcha para hacer y para dar a conocer esas leyes, ¿no? Que ya podría ser importante, o sea, el PSOE, por ejemplo, en Soseca, se queda sin la representación mayoritaria y entonces decide hacer una conferencia o un día para presentar la ley LGTBI que hizo, que impulsó en Castilla-La Mancha, que está bien, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tú no haces el esfuerzo para bajar eso a la ciudadanía desde el inicio? Esto es lo que nosotros echamos en falta. Después, desde luego, a veces nos hemos sentido incluso desprotegidos, incluso fuertemente, porque cuando hemos hecho actividades como la que hicimos de Acércate a lo Trans, que era simplemente una manera muy sencilla de explicar a la población diferentes conceptos en cuanto a la orientación sexual o en cuanto a la identificación o la identidad de género, hemos sido cuestionados como si fuéramos a hacer cosas que íbamos a comer, yo que sé, cabezas de niños y era una cosa muy sencilla por las propias autoridades locales, que entonces eran socialistas, ¿no? Entonces, sí que nos hemos sentido como que la política va, como dice Hernán, siempre por detrás. Voy a salir, no más fingir, no más servir, la noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás y me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame, yo decido el cuándo, el dónde y con quién. ¿Qué voy a darme a mí? De una y otra y otra vez. Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y voy, 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 lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y yo voy, 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 lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Para afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. El hecho de que existan los centros de la mujer, que ya es un espacio donde sí se trabaja muy específicamente por estos temas, ha hecho que este año consiguiéramos que un grupo de mujeres amplias, donde Ruth también ha participado, su madre y otras personas de diferentes nacionalidades y culturas, podamos encontrarnos y podamos trabajar sobre aspectos comunes en las mujeres de Sonseca, aunque seamos de diferentes culturas. O sea, esto sí se trabaja más, pero impulsado por los centros de la mujer. Entonces, ahí es donde hay que poner la fuerza también de actuación y hay que apoyar desde los ayuntamientos mismos, ¿no? Sí, pero también son necesarios los movimientos sociales. Es decir, que no podemos dejar todo el trabajo en manos de las instituciones, porque las instituciones además tienen un trabajo burocrático que es impresionante y tenemos que ser la ciudadanía, creo yo, las que tengamos que impulsar y estar continuamente pidiendo, sugiriendo, proponiendo, para que las instituciones no se abandonen solamente a la labor burocrática, a la labor de partido. Hernán, ¿quieres decir algo? Ruth, ¿sabes si las instituciones también en Francia hacen lo mismo? Ahí está el problema. La gente se manifiesta mucho bien, como tú dices, pero las instituciones no se involucran absolutamente en nada. Es más, por ejemplo, ahora mismo hay un gran problema en Francia, y es el tema de la valla. La valla es una vestimenta, bueno, no religiosa, pero es un traje típico de ciertas zonas arábicas en África. Y han decidido prohibir esta vestimenta, pues porque dicen que es un tema religioso y debería ser un Estado laico. Pues yo creo que es como en España igual, o sea, deberían involucrarse a las instituciones aún más y sobre todo escuchar a la población. Sí, bueno, lo que yo conozco de Francia, que también tengo familia emigrante y todo, es muy parecido a lo que dices, ¿no? O sea, los Estados europeos se sigue repitiendo mucho desde la perspectiva occidental que hay cierta homogeneidad que hay que mantener, ¿no? Porque no entiendo por qué, sinceramente, porque todo lo que aporte riqueza cultural es positivo. Lo único que hay que saber es entender el respeto entre unas cuestiones y otras, ¿no? Pero no veo por qué, pero no creo que Francia esté por delante por lo que escucho y por lo que oigo en esas cuestiones. Lo que sí que es verdad es que la población está más organizada a nivel sindical, a nivel… y mucho más combativa en estos últimos periodos, sobre todo en la calle, intentando trabajar o defender muchas cosas desde las pensiones hasta otras cuestiones muy importantes. Y eso ha generado mucho movimiento social en la calle, sí, eso es verdad. Aquí no es fácil. No es fácil, pero las cosas no son fáciles casi nunca. Así es que con estas pequeñas piloritas de información y de divulgación del activismo, vamos a ver si conseguimos que haya gente que se siga animando. Nos estamos quedando sin tiempo y a mí me gustaría terminar, si queréis decir alguna frase lapidaria, vosotros, los tres que estáis participando, y sobre todo dar los contactos de la plataforma para quien nos esté escuchando y quiera ponerse en contacto con vosotros y vosotras. Empezad. Si queréis decir una última conclusión, rapidita, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, voy yo. Los contactos es en Instagram, en Facebook, Plataforma H&M Sonseca, también en TikTok, que se me ha olvidado decirlo, Plataforma H&M Sonseca. Creo que si se busca eso salimos. Luego tienen la posibilidad de meterse en el grupo de WhatsApp, tanto en el de información y divulgación como en el de la comisión, si quieren participar. Yo personalmente, para concluir, a mí Plataforma H&M Sonseca me ilusiona muchísimo porque es una forma de hacer activismo y política, porque también creo que es hacer política, que no partidismo. Cuando me involucro en el pueblo para atraer esa lucha feminista, esa lucha LGBTI, esa lucha antirracista, que creo que hace bastante falta, que en el entorno rural no se tiene por qué dejar de lado y que siempre llegan más tardes esas luchas, hay gente que está realmente interesada en el pueblo sobre esas luchas, lo que pasa es que está poco organizada. Y como siempre ir en contra del status quo, que en este caso sería, digamos, de esa cultura tan religiosa y tan conservadora, siempre es difícil romper ese status quo. Entonces, pero hay gente que tiene ganas. Entonces, me ilusiona, me motiva. Y sí es cierto que yo, en lo personal, abogo por un activismo y una política y un feminismo interseccional que lucha por todas las intersecciones que cruzan a las personas, etnia, identidad de género, orientación sexual, estado económico, diferencias culturales. Y yo, en concreto, sí es cierto que me manifiesto a favor de... O sea, aunque el sujeto político de feminismo es la mujer, considero que es cierto que hay varios tipos de feminismo porque beben del contexto. Y yo, personalmente, creo, y creo que la falta de formato también es así, luchamos por también las personas, las mujeres trans. Que alguna de otras veces nos ha cuestionado un poquito esa lucha de las mujeres trans y que es un debate que está abierto socialmente. Bueno, pues yo, a nivel personal, lucho por un feminismo transinclusivo. Muchas gracias, Hernán. Pues, ganas de... Bueno, ganas de trabajar existen y personalmente hay que renovarlas a cada instante porque es fácil perderlas. Pero ver que la juventud se prepara y también quiere trabajar sobre estas cuestiones es muy ilusionante. Yo creo que nosotros tenemos abiertos siempre grandes temas como luchar contra la violencia sexual de las mujeres o que reciben las mujeres por el hecho de serlo. Romper todo ese discurso negacionista que existe hoy en día, que no vamos a permitir que se implante porque sabemos que no es verdad, que no es cierto. Que hay muchos análisis donde está claro que existe una violencia estructural y que hay que seguir trabajando frente a ella. intentar y poner sobre la mesa, como decía Hernán, nuevos temas que afectan a otros tipos de mujeres como son las mujeres racializadas o como son las mujeres con otro tipo de religiones. Nos quedan menos de un minuto sagrario. Alivio a que nos quedan menos de un minuto. Pues eso, que eso nos ilusiona y que queremos seguir con ello. Y para mí hay que seguir floreciendo en sororidad que es nuestro lema en el anagrama. Entonces, ¿quieres darnos una despedida? Sí, sí, sí. Yo quería decir algo rapidito antes de que se acabe el tiempo. Y sobre todo a la juventud que se anime muchísimo a participar en las actividades que realizan aquí en Sonseca, que sea en Sonseca o en Toledo. Sobre todo que no tengan miedo de participar y que no se sientan juzgados por su participación. Aquí tuvimos un corte de conexión y Ruth no pudo terminar su despedida con una frase que había preparado. Pero me encargó que la dijera yo y a eso voy. Nos despedimos pues de Sonseca con las palabras de Ruth puestas en mi boca. Que dicen así. No hay nada más bonito y enriquecedor que educarse, aprender y avanzar. Ahí queda eso. Muchas gracias, Sonseca. Muchas gracias, mi querida audiencia. Música Música Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro podcast de igualdad que llamamos Ni Más Más Ni Más Menos y entramos ahora en la sección de referentes, sección en la que nos fijamos en una mujer de cualquier tiempo y de cualquier lugar que ha roto moldes, que nos ha abierto caminos, que se atrevió a tomar la palabra y la acción en un mundo o en un sector masculinizado. Mujeres que podemos tomar como modelo nos demostraron que es posible cumplir nuestros sueños, aunque el sistema patriarcal nos diga una y otra vez que nuestros sueños tienen que estar ceñidos a ciertas actividades. Hace 50 años se nos decía que las mujeres nos realizábamos siendo madres y esposas perfectas. Hace 20 años se nos decía que las mujeres nos realizábamos si estábamos siempre bellas y dispuestas a responsabilizarnos de todo, de nuestra independencia económica y del bienestar de nuestra familia. Ahora nos dicen que nos realizamos si somos perfectos objetos sexuales para los hombres. Pues en la sección de referentes hablamos de mujeres que osaron salirse de la norma dictada por el machismo y decidieron o deciden dedicar su vida al estudio, al activismo, a la investigación o al arte. Hoy vamos a hablar de Margaret Mead. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Margaret Mead nació en Filadelfia en 1901 y murió en 1978, tal que un 15 de noviembre. En estos días estaríamos celebrando el aniversario de su muerte. A Margaret Mead se la conoce sobre todo por sus trabajos en antropología y porque revolucionó la visión sexista-biologicista que tenían hasta entonces las ciencias sociales. ¿Qué es la visión sexista-biologicista? Lo explico, porque tenemos ahora un montón de palabras y términos que hay que entender antes de ponernos a hablar de ello. Por cierto, que un día podríamos hacer un concurso en el que dijéramos todas las palabras nuevas que tenemos, a ver si somos capaces de entenderlas todas. La visión sexista-biologicista consiste en considerar que la división sexual del trabajo en la familia se debe a la diferencia innata de hombres y mujeres. Es decir, que hombres y mujeres ya nacemos con habilidades específicas que nos permiten y nos determinan para hacer tareas distintas en el seno familiar. Por ejemplo, los hombres nacen ya con la inteligencia, la destreza y la autoconfianza para dedicarse al trabajo productivo, a las actividades públicas o a la política. Mientras que las mujeres venimos al mundo con la predisposición a ser cuidadoras y, por lo tanto, nacemos con la poca inteligencia, la poca destreza y la poca autoconfianza como para dedicarnos a tareas en el espacio público. ¿Qué te parece? Bueno, pues Margaret dijo que eso no era verdad, que los papeles y las conductas sexuales se aprenden desde el momento de nacimiento a base de observar e imitar a las personas que te rodean. Margaret fue la precursora de la palabra género que abarca las conductas estereotipadas de las personas en función del sexo con el que han nacido. Así, a quienes nacen varones se les educa para que tengan comportamientos masculinos según la cultura y la sociedad en la que han nacido. Y a quienes nacen mujeres se las educa también para que sus comportamientos estén acordes con la feminidad imperante en la cultura en la que van a vivir. El primer libro de Margaret fue un estudio en Samoa y por eso tenemos esta musiquita polinesia. Samoa es un archipiélago de la Polinesia. Pues allí se fue Margaret para observar cómo se comportaban las y los adolescentes a ver si tenían los mismos disturbios emocionales que se presentaban en adolescentes estadounidenses. Su hipótesis era que el comportamiento era consecuencia de la cultura en la que vivían y la adolescencia no se vivía de igual manera en un sitio que en otro. ¿Os imagináis lo revolucionario que tuvo que ser poner en entredicho la teoría de que los hombres nacían ya con la predisposición a ser fuertes, autoritarios, proactivos y que estaban hechos para ejercer el poder? ¿Y que las mujeres nacíamos ya o teníamos el instinto natural de ser cuidadoras, maternales, sumisas y sentimentales? Que esto lo publicó en 1928, cuando el mundo occidental y desarrollado se creía el centro y referencia de todo el mundo. Pues Margaret se fue a otra parte del mundo y a base de vivir y compartir vivencias con las tribus de la Polinesia, de observar a las jóvenes desde los 9 a los 20 años concluyó que la adolescencia en Samoa no tenía las crisis emocionales o psicológicas que había en la adolescencia estadounidense. Además, fue un palo para la sociedad bienpensante estadounidense saber que las samoanas disfrutaban de relaciones sexuales informales durante toda la adolescencia, hasta que decidían casarse, que lo hacían bastante tarde, por cierto. Y una vez que se casaban, se dedicaban a su propia familia. Este libro de Margaret fue, como no, cuestionado por otros antropólogos, principalmente uno, el señor Freeman, quien a su vez fue criticado por la Asociación Americana de Antropología como un investigador no científico, irresponsable y engañoso. Tengamos en cuenta que, mientras que Margaret se relacionaba con las jóvenes y adolescentes de Samoa para escribir sus conclusiones, Freeman entrevistaba a los jefes de las tribus acerca del comportamiento de las adolescentes. Evidentemente, las respuestas eran diferentes. ¡Androcentrismo puro! ¡Otra palabreja! Otro libro de Margaret, extremadamente influyente para el movimiento de liberación femenina, fue el que escribió como resultado de sus investigaciones en sociedades primitivas de Papúa, Nueva Guinea, en el que se describía que las mujeres dominaban la tribu sin causar ningún problema en especial. Las mujeres adoptaron una forma de gobernar pacifista, un reparto equitativo en la propiedad de las parcelas y una crianza infantil igualitaria. Las relaciones pacíficas entre personas eran muy diferentes de las relaciones de dominación propias de culturas más masculinizadas. Cito literalmente un texto sobre las investigaciones de Margaret. Entre los árapes, tanto hombres como mujeres eran de temperamento pacífico y nadie hacía la guerra. Entre los mundugumor, tanto hombres como mujeres eran de temperamento bélico. Entre los chamuli, los hombres se acicalaban y gastaban su tiempo en arreglarse y las mujeres trabajaban y eran prácticas. Margaret no solo ha sido una referente en los estudios de género, es decir, en los estudios que desmontan la teoría de que nuestros comportamientos y conductas vienen predeterminados desde el nacimiento. Ella defendía que estos comportamientos son fruto del aprendizaje y que desde el nacimiento las criaturas observan e imitan lo que hacen y cómo lo hacen, de forma diferente las mujeres y los hombres de su entorno. También fue pionera en el estudio de la infancia y la forma en que es educada. Durante su estancia en Nueva Guinea, investigó sobre las historias, cuentos y relatos utilizados por los adultos para la educación y socialización de las criaturas. Margaret supo oponerse a un monstruo de la psicología de aquel tiempo, como era Sigmund Freud. Él defendía la relación entre la mentalidad primitiva y la mentalidad infantil. Margaret decía que las sociedades primitivas no tenían una mentalidad infantil, ni la infancia tenía una mentalidad primitiva, sino que las mentalidades se construían de diferente forma según la cultura en la que crecieran los sujetos. Margaret ha sido referente en la defensa de la idea de la superación y posibilidad humana para el cambio, lo que ahora se llama resiliencia. Mira, otra palabra nueva. Margaret consideraba que los patrones de racismo, belicismo y explotación ambiental son costumbres adquiridas y que, por lo tanto, pueden ser cambiados. Margaret tenía varias frases célebres. Una es, no dudemos jamás de la capacidad de tan solo un grupo de ciudadanos insistentes y comprometidos para cambiar el mundo. Otra es, los rasgos de personalidad que llamamos masculinos o femeninos se hallan tan débilmente unidos al sexo como lo está la vestimenta, las maneras o la forma del peinado. Estas formas cambian según la época y la sociedad en la que se vive. Bueno, y nosotras podemos comprobarlo simplemente mirando a nuestro alrededor o mirando las fotos de los libros de historia. ¿Quién llevaba pelucas, colorete, puntillas, medias y tacones en los tiempos de Luis XV y XVI? Eran precisamente los hombres más adinerados e influyentes. ¿Cómo se comportaban en general nuestras abuelas y cómo nos comportamos ahora las mujeres? ¿Cómo se criaba antes a las y los recién nacidos que se enfajaban, que se les dejaba llorar para que se expandieran los pulmones, que se les daba vino y azúcar en chupete para que se callaran? ¿Y cómo se crían ahora? Y así un montón de cosas que han cambiado con el tiempo y también con la educación y la cultura. Es una demostración irrefutable de que las cosas pueden cambiar y que, si insistimos lo suficiente, si somos persistentes, cansinas y convincentes, podremos construir un mundo mejor. Gracias a Margaret Mead, a Simone de Beauvoir, a Yayo Herrero y tantas y tantas referentes como tenemos y de las que iremos hablando a lo largo de esta segunda temporada del Ni Más Más. Nos despedimos ya, querida audiencia. Llega el tiempo de terminar el podcast número 109 y llega el tiempo de los agradecimientos. Saludamos y agradecemos la labor de Antonio y Paulino en las redes y la divulgación de los podcasts. Agradecemos a Julia la cesión de su enorme discoteca para poner música a este programa. Agradecemos a la Asociación Feministas de Pueblo su colaboración en los contenidos y agradezco a la audiencia, a vosotras y vosotros, vuestra fidelidad para escucharnos cada semana. Os mandamos un abrazo y os citamos para la semana que viene. Sed felices y ¡viva el feminismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!